¿Qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, el imparcial de su noticiero Benevisión, les saluda Andrina Yepes, de inmediato comenzamos. Por primera vez en la historia, se realizó en la plaza San Pedro del Vaticano la bajada de la Virgen Nuestra Señora de Chiquinquirá, patrona de todos los zuleanos, un majestuoso acontecimiento en el que Papa Francisco envió su bendición a toda Venezuela. Durante la Angelus Dominical, el sumo pontífice dio su bendición a los presentes y con una bandera gigante de Venezuela, acompañada del ritmo de la gaita suliana, los venezolanos en Roma celebraron la bajada de la Chinita. Claudio Farías, presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, exigió al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil ser más exigente con las sanciones impuestas. Pedro Pablo Fernández, diputado ante la Asamblea Nacional, insiste en que el gobierno nacional debe involucrar a todas las fuerzas políticas y económicas en la búsqueda de soluciones a los problemas que se viven en el país. Rodolfo Marco Torres, ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública, afirmó que no está planteada ninguna devaluación en el país. Ratificó que el gobierno garantizará los recursos necesarios en divisas para el 2015. Más del 65% de los profesores de la Universidad Central de Venezuela estarían de acuerdo con ir a un paro nacional de actividades universitarias. El Ministerio para Transporte Terrestre y Obras Públicas informó que hasta la fecha se han instalado 30 de las 60 vigas que conforman la estructura del nuevo puente de Petare en el este del área metropolitana de Caracas. En el Junquito, siete líneas de transporte público paralizaron sus actividades para protestar por el asesinato de un conductor durante un asalto. 224 días han pasado sin que las autoridades, tanto nacionales como internacionales, hayan dado captura a Johnny Bolívar, buscado por el asesinato de nuestra compañera de labores, Adriana Urquiola. En México, 18 jóvenes fueron detenidos por incendiar cinco vehículos y la puerta principal del Palacio de la Capital, en protesta por la desaparición y posible masacre de los 43 estudiantes de Iguala. En España, 80% de los electores en Cataluña votaron a favor de la independencia en la consulta soberanista celebrada este domingo. Con diversos homenajes y ceremonias, Alemania celebró el vigésimo quinto aniversario de la caída del Muro de Berlín. La canciller Angela Merkel y el Papa Francisco aprovecharon para enviar un mensaje de unidad. La organización Conciencia y Dignidad otorgó un reconocimiento a Noticiero Benevisión por las campañas Acoso Escolar moderado por Elianta Quintero y Al Buen Venezolano. Bueno, ahora vamos a ver la información que nos tiene preparada Jesús Marín en Los Deportes. Hola amigos, en Los Deportes veremos que los Leones de Caracas se tienen nuevo manager buscando mejores resultados. Y es que ayer el conjunto melenudo fue blanqueado por los tiburones de la Guaira. Todo esto una jornada dominical del béisbol profesional venezolano, en la que también ganaron los Tigres Aragua, los Cardenales Lara y Caribe de Anzuategui. Además, estaremos revisando qué sucedió en la décima tercera fecha del torneo de apertura al fútbol venezolano. Todos los detalles se los presentaremos en minutos en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les comentaremos que nuestro representante al Miss Internacional, Michelle Bertolini, sigue dando pasos firmes en Japón antes de la gran final. Mientras que los premios de la Academia de Hollywood distinguieron el trabajo de cuatro clásicos artistas del cine. Todas estas informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo 10 minutos para nuestra acostumbrada cita. En la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Y desde ya esperamos por ustedes.